Hoy estamos honrando a Dios con nuestro corazón, con nuestro tiempo en este lugar Y como el Señor le dijo a María, María, esta parte nadie te la va a quitar Los diseños que estamos recibiendo aquí son para las próximas generaciones Para tus hijos y para los hijos de tus hijos Y mientras usted y yo adoramos en medio de la casa Dios comienza a hacer cosas sobrenaturales Gracias por ver el video